RON VIEJO DE CALDA 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la ruta RON VIEJO DE CALDA Se le ron de los que saben hoy estamos desde la placita Mini Market que tiene todo en licores y especialmente RON VIEJO DE CALDA RON VIEJO DE CALDA así que los invito para que me acompañen como siempre vamos a entregar muchos premios vamos a entregar RON VIEJO DE CALDA vamos a entregar también SHOT de RON VIEJO DE CALDA RON VIEJO DE CALDA los vamos a entregar también para todos nuestros visitantes para toda nuestra clientela tenemos termos también espectaculares de RON VIEJO DE CALDA gorras al igual también que mochilas RON VIEJO DE CALDA RON VIEJO DE CALDA es el ron de los que saben así que bienvenidos a la ruta RON VIEJO DE CALDA es el ron de los que saben y continuamos aquí en la ruta RON VIEJO DE CALDA RON VIEJO DE CALDA es el ron de los que saben como les decía hoy estamos en la placita Mini Market con todos los licores especialmente las diferentes presentaciones de RON VIEJO DE CALDA así que de inmediato vamos a entregar degustación vamos a entregar también premios para los que están comprando RON VIEJO DE CALDA RON VIEJO DE CALDA RON VIEJO DE CALDA es el ron de los que saben aquí estamos en la placita Mini Market que también tiene todo el ron viejo de calda que usted necesite y el vallenato se baila y se disfruta mejor con RON VIEJO DE CALDA es el ron de los que saben claro que si compadre si señor RON VIEJO DE CALDA es el número de banda RON VIEJO DE CALDA es el número de banda RON VIEJO DE CALDA el ron de los que saben ok listo mis amigos de esta manera estamos llegando ya a la parte final de la ruta RON RON VIEJO DE CALDA el ron de los que saben hoy desde la placita Mini Market que tiene todo el licor especialmente todas las presentaciones de RON VIEJO DE CALDA el ron de los que saben hemos entregado digamos allí degustación de RON VIEJO DE CALDA hemos entregado también premios para todos los compradores hemos entregado termos, mochilas hemos entregado también botellas de RON VIEJO DE CALDA 3.75 para los que han comprado de Arrafón para los que han comprado también 7.50 recuerden que en la próxima semana estaremos desde otro sector del departamento de Sucre o de aquí también de Cilisarejo así que muchas gracias y esta es la ruta RON 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 VIEJO DE CALDA el número de NIMAGNA ron RON VIEJO DE CALDA Que el número no iba a dar ron ron viejo de calder Que el número no iba a ser más